Fíjate que es muy interesante como las personas te acogen y te abren las puertas de su casa y se intentan involucrar con lo que se pretendía hacer. Entonces así jugábamos porque había mucha tierra. Un muro. Un muro, ya una casa vieja, por así decirlo. Como estas que se ven ahora acá. Sí, pero había un patio muy grande. Entonces esto que está sucediendo es una cosa especial para uno también. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto el trabajo de las artistas. Gracias que se dejaron venir a este proyecto tan hermoso. Cualquier habitante de aquí, de la colonia de Lila de Oro, pues les va a dar las gracias de todo corazón por este proyecto tan bonito, de traernos unas figuras tan preciosas y pues transformarlas por la de la colonia de Lila de Oro. Dos, tres. Me llamo Jesús Antonio Martínez Ruiz y me gusta este y ese que está allá. Podría apuntar haciendo muchachos y el de aquí con mi bolita. Y a ver, espérame, ¿y a ti te gustaría pintar? Sí, todo me gusta pintar. Los hermanos, ¿cómo te pueden platicar lo que vivieron y sufrieron? Porque esto no es de risa. Es de alegría, contentamiento en tu corazón, en tu pensar. Pero es sufrido. A veces hasta salen las lágrimas. Por lo que gustes y más, pero te sale una lágrima. Pero esta lágrima quiero que sea de gozo. De gozo, ¿por qué? Porque andan en la lucha. En esto de decir, hay alguien que valora nuestro trabajo. Nada más. Nada más. Pues muy bien, han recibido el proyecto muy bien. Están muy contentos. Les gusta mucho lo que está pasando en su barrio. Están involucrados. Los niños también están participando. Y pues hay mucha participación de la gente que habita el barrio. Y también de gente externa que ha venido a pintar por los artistas. Vive solo la bendita, entrelazados vamos, repetos de vida. Pintamos los muros con color tomate, campanas unamos, la luz del aguante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!